Es muy fácil decir cosas buenas de las personas. Nos brota muy sencillamente una felicitación, un reconocimiento, una gratitud. Justamente cuando hay amistad sincera y se experimenta a Jesús como quien alimenta esa amistad, debemos incorporar lo que llamamos la corrección fraterna y mejor si es mutua. Cuán importante de persona a persona decir aquello que nos permitiría mejorar nuestra vivencia del Evangelio, de los mandamientos, de la misma palabra de Dios en su totalidad. Pero a veces se requiere testigos para que se objetivice lo que a lo mejor uno no quiere reconocer, que debe cambiar, que debe convertirlo. Que el testigo de nuestra vida siga siempre siendo Jesús y que Él haga de nosotros realmente testimonios de su conversión, de su paz, de su amor.